que va desvelado, ya no va a ser pareja musicalmente hablando, con el que busca un ángel expulsado del paraíso. Bobby Pulido, el tejano, iba a hacer una gira con José Manuel Figueroa. Yo no sé si hubo pleitos o qué, pero agarraron sus chivas cada quien y no lo van a hacer. No se dio. Bobby Pulido aclaró entre los medios el por qué ya no se llevó a cabo la gira con José Manuel Figueroa, la cual se había anunciado con bombo y platillo. Pues mira, nosotros seguimos siendo amigos y todo, ensayamos, hicimos una fecha, pero no llevamos la gira, hay una persona que lleva la gira y no somos responsables nosotros para venderla o para moverla o promocionarla, yo creo que hicimos nuestra parte y pues de ahí en fuera otras personas que tal vez detrás de las escenas son los que se encargaban de eso o se encargan de eso, ¿no? Uno, yo quiero cantar y hacer el show y todo y nos llevamos súper bien, o sea, no afectó nuestra amistad para nada. Aunque ambos cantantes estaban dispuestos a dar un gran espectáculo, nunca estuvo en sus manos realizar los conciertos. No es de no querer, si llevas una gira se tiene que llevar una cabeza, tiene que llevar la gira, ¿no? De promocionarla, de hacer las fechas, de hacer esas cosas. Entonces, por más que quise, yo encantado, yo, si él me dice ahorita, vamos a hacer esto, encantado, pero no se trata de eso, yo creo que hay muchos más factores que influyen en hacer una gira. Por otra parte, voy pulido, también defendió la postura de Ramón Ayala al corrar a sus fans por tomarse una fotografía con él. Hace muchos años yo hacía eso, ¿sí? Pero el dinero y todo se lo ganaban los técnicos y la gente te pide una foto o un autógrafo, hay que ser amable. Eso sí, yo creo que esa es nuestra responsabilidad de figuras públicas de hacerlo. Pero cuando uno va a un concierto, la verdad, vas a trabajar y a cantar. Lo demás es extra, no es algo que es obligatorio, es decir, te tienes que tomar fotografías con todo el mundo, pues no. Los tigres del norte acostumbraron a hacer eso y se iban a las 7 de la mañana, no sé qué, pero no es obligación, a final de cuentas te contratan para cantar. El cantante también formará parte del disco, Los Grandes de la Banda, junto a Lorenzo Méndez, El Nimoso, Germán Montero y muchos más. Todos los días en el sol, Floyo Machuca. ¿Sabes qué? Mira, para ser claros, está muy complicado con José Manuel Figueroa hacer una gira porque hay que irlo jalando. O sea, tiene un éxito de hace 20 años, uno, uno. O sea... Sí, no ha encontrado como su camino el mundo de la música, sí ha trabajado, sí ha hecho discos, pero le faltan éxitos. Sin duda. No tiene ni uno, o sea, un ángel expulsado del paraíso. Entonces, a ver, me presento con un ángel expulsado del paraíso y canto, mal canto las de mi papá. Claro, entonces, pues ha tratado de hacer alianzas, pero ninguna con tan buenos resultados. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.